Yo le digo tengo mi dueña y que se aleje de mi Pero ella no me comprende y me sigue a donde voy Es verdad que también la quiero y ella me quiere también Mas lo nuestro es imposible mejor que se aleje de mi Y no me deja, y no me deja y me sigue a donde voy Y no me deja, y no me deja, mas la olvidaré Y no me deja, y no me deja y me sigue a donde voy Y no me deja, y no me deja, mas la olvidaré Linda, linda, purita calidad, oye que rico sabor Yo le digo tengo mi dueña y que se aleje de mi Pero ella no me comprende y me sigue a donde voy Es verdad que también la quiero y ella me quiere también Mas lo nuestro es imposible mejor que se aleje de mi Y no me deja, y no me deja y me sigue a donde voy Y no me deja, y no me deja, mas la olvidaré Y no me deja, y no me deja y me sigue a donde voy Y no me deja, y no me deja, mas la olvidaré Y no me deja, y no me deja, mas la olvidaré ¡Gracias!